El índice de precios al consumidor IPC es un indicador que evalúa los precios de los productos y servicios incluidos en la canasta familiar, considerando los gastos y presupuestos habituales de los hogares. Si revisamos estos resultados que estamos presentando hoy frente a las expectativas del mercado, pues teníamos para este mes un rango muy, muy amplio, un mínimo desde menos 0.10 en negativo hasta un máximo de 0.59. Nuestro resultado fue de 0.30, que está un poco por debajo de las expectativas promedio, que es 0.37, la mediana es 0.39. Cuando lo revisamos frente a la encuesta de opinión financiera de FEDESARROYO y BVC, lo que estamos encontrando es que está muy, muy cerca, un poco también por debajo de lo que esta encuesta estaba preguntando, 12.21 y el resultado fue 12.13 para el anual. Si se considera el periodo de enero a junio del 2023, la variación acumulada fue del 6,15%, lo que indica un aumento moderado en los precios del primer semestre del año. En términos anuales, la variación del IPC fue del 12,13%, lo que refleja un incremento en los precios en comparación con el mismo mes del año anterior. En las centrales de abastos de Bogotá, los precios se mantienen sin ninguna variación. Según los vendedores, no reducirán ni aumentarán el valor de los productos. Se encontramos desde una de las principales centrales de abastos de la ciudad de Bogotá, en este caso es la Plaza de Palo Quemado. Pero vamos a conocer cómo están los precios en este momento en las legumbres y si se mantienen estables y qué tanto han variado hasta el momento. Cuéntenos cómo están los precios en este momento, lo que es el tomate, la cebolla, la arveja. Muy buenos días. Los precios, el mercado está estable en este momento. Viene, tenemos muy buenas cosechas. El mercado se ha mantenido ya, viene unos 20 días, con unos precios muy buenos. El único producto que tiene en ese momento tendencia al alza son las arvejas porque no hay cosecha. Arveja no tenemos, está a 10 mil pesos la libra en este momento, es lo único. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, informó que la inflación en Colombia en el mes de junio tuvo una tendencia a la baja, registrando un porcentaje del 12,13%. Recordemos que en meses anteriores este se situó en un 12,36%, pero ¿qué representa esto en términos porcentuales? Es una disminución del 0,23%. Expertos analizan el comportamiento de la inflación en Cali. En junio la inflación fue de 0,18% menor a la de Colombia, que se situó en el 0,30% según el DANE. Hay que tener en cuenta que esto puede ser acciones momentáneas, ya que debido al incremento de un rubro que le pega bastante a la canasta familiar, que es el incremento de los precios combustibles, como ha pasado ahora, que pasó de 9 mil, 10 mil pesos, a casi ya 13 mil próximamente, no sabemos si podría incrementar más. Esto hace que las materias primas, los productos que se transportan, el costo del transporte pueda incrementar y desactivará este incremento. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien la inflación desacelera, esto no quiere decir que los precios vayan a disminuir. Normalmente se vende como esperanza o expectativa de que la inflación sube, pero para los colombianos los precios siguen en únicos incrementos y esto no va a ayudar a que la canasta familiar, los alimentos y demás vayan a disminuir, por el contrario. Sin embargo, en cuanto a los precios de la canasta familiar, hay un alivio en algunos caleños. Sin embargo, ahora los alimentos ya no jalonan el costo de vida en el país. Ahora los gastos de transporte y de restaurante son los más caros. Lo que es la cebolla cabezona blanca y la alarga un poquito, pero no mucho. Con medio de 40 o 50 mil pesos para el diario. Todo está al precio muy alto, todo, todo. De esta manera, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario en Cabaza, esta última semana el kilo de la cebolla cabezona y el pepino combro se han visto una alza entre el 21% y el 35% respectivamente, dada la menor oferta del producto. Durante el primer semestre de este año, la inflación en Cartagena presentó variables importantes y evidentes que ponen brevemente ligera la economía de la ciudad. En Cartagena, el índice de precio al consumidor en junio fue de 0.36%, levemente superior al promedio nacional que se ubicó en 0.3%. Mientras que la variación en lo que va del año entre enero y junio fue de 5.86% y la anual 12.58%, también superior al promedio nacional que se ubicó en el 12.13%. Novedades que han suscitado reacciones. Bueno, yo pienso que los precios aún siguen elevados, que la inflación no ha disminuido y que las cosas cada vez están más costosas, la canasta familiar básica pues está muy elevada. Yo compro en el mercado de basurto, ahí se maneja el índice de inflación, pero en los supermercados no baja, se mantiene, porque no lo maneja un control de la inflación. El plátano, el arroz, el combustible, las comidas en establecimiento de servicio a la mesa, la electricidad, el gas, las frutas frescas, entre otras, han presentado las mayores variaciones de precios anuales, según precisó el DANE. Según el concepto de los cartageneros, la mínima inflación en su proporción dada a conocer por el DANE no se ve reflejado en esta ciudad, sobre todo en productos como el plátano y los combustibles donde cada día se aumentan. José Alfredo Vital, Noticias Telemedellín.